¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro miércoles de Mimi Movies. Y el día de hoy vamos a ver... ¿Cómo se pronuncia? Nymphomaniac. Que bueno, es esta nueva película de Lars von Trier. Ella la había visto, la vi hace una semana, está bien buena, pero no sé si le va a gustar a Luz. He visto pelis de Lars von Trier y saben que soy popula chano, es como que soy fan de cine raro y esas cosas, pero pues las que he visto no me aprecio mal. O sea, no es un director que haga cosas que no me gusten, solamente no es como lo que más amo ver, pero pues chido. Está fuerte la película y tiene mucho mucho sexo, así que si son sensibles con ver chichis, con ver en especial muchos penes, yo se los advertí. Vamos a verla. ¿Pueden ver el pene de Shishaya? Creo que sí. No puede ser. ¿Sí? ¿En serio? ¿Qué? O sea, nada más quería que la penetrar. Sí. Okay. Lo digo. Soño. Soño. Bueno, ya terminamos de ver Nymphomaniac Volumen 1, porque para esto son dos películas Toda una película dividida en dos Porque es muy larga Esta peli, como ya les dije, es de Lars von Trier Él la escribió Los actores son Esta chica que siempre saca Este director en sus pelis Que se llama Charlotte Gainsburg Estelan Escar No sé quién, que yo más bien Lo ubico como el papá de Will Turner Bootstrap Bill Ay, no sabía qué era él Sí, obvio Stacy Martin, que es esta chiquilla, no sé, no la conozco Y mi novio, Shia Libos Y sale también por ahí un masterman Fue Will a su aparición Se ripó Como el título lo dice de una ninfómana Esta chica está tirada en el suelo como golpeada Y la recoge Bootstrap Bootstrap Y ella le empieza a contar como su historia Desde que es niña, que le gustaba como No sé, masturbarse No entendí bien qué hacían en el agua Pero bueno Frotaba su pussy Fue creciendo Y bueno, tenía sexo con muchos hombres Hasta ahorita pues es la mitad de la historia O sea, no, como que no ha pasado algo diferente O sea, simplemente ha sido la historia de esta chica Desde niña hasta como los 28, ¿no? 25 Y de que tiene mucho sexo Y bueno, se ve todo el sexo que tiene Con tipos gordos y flacos Y con Shia y así Y mientras me cuenta pues la historia de este güey A Bootstrap Y él está como comparando toda la historia de ella Siendo ninfómana Con la música, con la pesca Con... No sé qué tonta madre, ¿no? Y ya Pues sí me está gustando O sea, digo Como les digo, es como la mitad Me quedé como intrigada El final de la primera parte es como muy raro Estoy un poco traumada Así es muy, muy, muy porno O sea, no porno, porno Así como... Sí, yo siento que le faltó más... Más hardcore Esto último, cuando está con los tres chicas El pene... El pene eso fue... O sea, el pene de Shia Así lo que se vio así con el cuerpo Ah, estuvo poca madre ese cual Al cuento es de que sí me está gustando No sé, podría decir que de las pelis Que he visto de este tipo Esta podría ser la que más me... Me ha gustado Porque el anticristo... No sé Melancolía Sí me gustó Es que tienes que ver Doc Bill Ways in the Waves Doc Bill sí se me antoja a lo tanto Es como lo más normal que he hecho Sí O sea, obviamente fue arte y todo Pero en cuanto a... Sí, sí, sí Como la estructura de toda la historia Sí, es un cine... Es un cine un poco más tradicional No tan experimental como lo que él hace Exacto Me gustó mucho la escena Cuando estás en el coche Que se ve así como... Toda una teoría así bien loca De como... Como estación de coche Ah, sí Como un montón de cosas de trillama Estrellas y curvas Sí, como que te explican todo Con imágenes Y así como de... No, es que... Es como cuando pescas no sé qué Y se ve así como pescas al... Un güey pescando Sí A mí eso me encanta A mí me encanta que las películas tengan eso Mis películas favoritas cumplen ese requisito Ahí siempre hay un narrador Y todo va sucediendo Mientras el narrador va contando la historia Y después se integran los diálogos Estoy un poco traumada con la de Shia Como un pobre actorcillo pendejo de Transformers Y de repente sale en esto haciendo eso Sí está muy cabrón No, yo creo que es una muy buena película De todo lo que ha hecho Lars von Driel Yo creo que esto... Esta película va a ser... De esas películas con las que recuerdas a los directores Yo creo que como dices Yo creo que de todas las películas que ha hecho Esta es la más digerible de todas Pues la fotografía es muy buena Aunque de repente tiene cosas como de Aquí les valió madre Si no pusieron un pinche foco Lars von Driel es de esas personas Que puede hacer las cosas mal Meter algo completamente desenfocado No hay movimientos de cámara así Super cámara en mano Como si estuviera mal hecho Pero sé que está hecho completamente a propósito Pero si ponen atención en la película Cada que hay algo mal como desenfocado O cada que hay algo que pareciera que está mal hecho En realidad es porque Él quería que enfocaras tu atención en algo Tiene un significado, tiene un porqué No está a lo tondo La peli está contada como si fuera un libro Así de capítulo 1, capítulo 2, ¿no? Y en el capítulo, no me acuerdo, creo que era el 4 Que es cuando se muere su papá Todo es blanco y negro Había partes de la película Donde el aspecto estaba completamente lleno Y había veces en las que tenía esas barras negras Y parecería que es algo mal hecho o mal editado Pero tiene una razón de ser Fíjense, cada que sale eso Es algún recuerdo muy especial Van a ver que es en momentos muy específicos Y que todos esos momentos están relacionados Entre así de una u otra forma Me gusta ese tema de la linfómana Toda la gente es muy hipócrita Y digo, tal vez la película está un poco volada y exagerada Pero estoy seguro que detrás de esta pantalla Hay una o dos niñas por lo menos Que van a decir, tómalas, soy yo Al lado anterior es como, sí, pinches viejas Y también se masturban un chingo Y sí, son bien putas Y sí, cogen un chingo Porque todas así, ay, ay, no, no es cierto No, tómenla, todas cogen un chingo Son recogelonas Aunque después nadie le vale más Eso metió mucho el rollo de... De los sentimientos y de muchas cosas Que también piensan las mujeres Entonces yo creo que... No sé si una mujer le ayudó a... Al lado anterior a escribir esta película La película hace que veas un genio Y sabe qué pedo con las mujeres En especial con las más putas Y que no es que ser puta sea malo Solo con las más cogelonas, tal vez Sí es malo, no sea puta Bueno, pues, chequenla Ya le dijimos si nos gustó Bueno, yo sí dije que... No, yo también le dije que sí Sí, solo que ahora nos pusimos a platicar mucho de la película Chequen la película, si no la han visto Y chequen el volumen 2 Nosotros la vamos a ver también Y la próxima semana, el próximo miércoles Vamos a hablar del volumen 2 Van a ser como... Dos semanas de las de un frío Pero... Está bien Comenten ahí abajo Qué otras pelis les gustaría que viéramos Si ya vieron esta pelis Qué les pareció O vayan a verla y regresen aquí A comentar qué onda Y ya Chayito 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 Chayito